El contador público Guillermo Mendoza Cavazos concluyó en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo FADU el recorrido que hizo por las 26 dependencias académicas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para exponer su proyecto y fortalecer con las propuestas de docentes y estudiantes el plan de desarrollo que impulsará al frente de la máxima casa de estudios de la entidad. Durante su visita a este plantel en el Centro Universitario Sur, la comunidad académica y estudiantil encabezada por el doctor Gildardo Herrera Sánchez le expresó nuevamente su respaldo al contador y su reconocimiento por este acercamiento que ha procurado para escuchar opiniones e inquietudes, además de conocer necesidades en cada una de las escuelas, unidades académicas y facultades de toda la UAD. En su mensaje, el rector electo reconoció el esfuerzo de la FADU, de la cual dijo es una institución que se ha destacado por su modelo de vinculación y que es un ejemplo para que la UAD siga fortaleciendo su presencia en el desarrollo de las comunidades. En gira parte, Mendoza Cabazos se reunió con los titulares de los centros productivos y de investigación de esta casa de estudios, a quienes destacó su propuesta de trabajar en equipo con todo el potencial de sus académicos y especialistas para impulsar la vinculación y hacer llegar a los sectores de la sociedad la investigación aplicada y la transferencia de tecnología. Durante la reunión desarrollada en el edificio del Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, Guillermo Mendoza señaló que entre los propósitos de su trabajo al frente de la universidad busca fortalecer el quehacer científico mediante la integración de esfuerzos institucionales en los rubros de la investigación, la vinculación y la extensión de los servicios. En este marco, se expuso un diagnóstico del trabajo que desarrollan el Instituto de Ecología Aplicada, el Instituto de Ingeniería y Ciencias y el Centro de Innovación y Transferencia del Conocimiento. Por parte de sus titulares, los doctores Arturo Mora Olivo, Froilán Lucero Magaña y Jesús Lavín Berástegui, respectivamente. Dijo que la idea es hacer autofinanciables a los centros de investigación y sus productos y que además tengan una fortaleza en la transferencia de tecnología a los sectores económicos y sociales.